Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco Estamos con Nacho, gracias por estar aquí otra vez Con Iron Wars, lo he dicho más o menos Guerra de Iron Wars Bueno, Iron Wars, que anteriormente lo pudisteis ver en este canal Porque tenía otro nombre, pero tenía otro nombre y ya lo ha cambiado Porque realmente el juego ha cambiado totalmente Os va a alucinar los cambios que han hecho Bueno, que ha hecho, porque es una cosa de verdad Que merece la pena Lo primero es decir que estamos en Kickstarter Que tenéis el enlace ahí abajo Que podéis meteros para ver cómo va la campaña Y que este juego pues también tiene un early bird O sea que tenéis que estar muy atentos Tendrá dos aportaciones, tiene una aportación para conseguir el juego básico Con un montón de miniaturas Y más de, sobre 30 miniaturas o más Y ese juego me parece que valía 75 euros, ¿verdad? 35 euros, eso es Y luego tiene un early, en el que el early además va a conseguir Vais a conseguir más miniaturas extras Y vais a conseguir la escenografía Que es esta chulada que hay aquí Que está pintada evidentemente en el juego Saldrá a todos estos prototipos Saldrá a lo mejor en otro color Pero saldrá sin pintar Y nos permite apilar Hola Pilar, un saludo Y nos permite Y nos permite Generar los muros de esta manera, ¿vale? Eso será el early Que es el early de la edición deluxe Si no me equivoco Que saldrá por 99 el early Y luego pues después Pues un poquito más Si no llegáis a tiempo Mientras Álvaro nos enseña un poquito Las minis pintadas Que evidentemente el juego vendrá sin ellas pintadas Pues cuéntanos un poquito Acerca de la campaña Hola Piru Nada, sí pide también decir Que la edición deluxe También llevará dos modelos De miniaturas exclusivas Llevarán cuatro de un tipo Y ocho de otro De otro tipo Y bueno, la verdad es que son sorpresa Para que lo veáis en la campaña Entonces bueno, sobre todo novedades Pues se ha rediseñado el juego Tanto a nivel gráfico Como a nivel miniaturas El juego va a ser llevar Cuatro mechs de tipo Iron Que son las que estamos viendo ahora, ¿verdad? Exacto, eso es Cuatro mechs de modelo Steel Que lo veremos ahora después Que es un poquito más pequeño Que es el pequeño, eso es Y lo que no habrá será modo partido Pero sí que habrá modo cooperativo Que es donde hemos Cambiado radicalmente el juego Y por supuesto el modo competitivo Ahí está la clave Ahora hay el modo competitivo Un uno contra uno de toda la vida O sea, ¿podrías jugar dos contra dos? Sí, sí, sí Vale, dos contra dos incluso Pero la clave está en que ahora Hay un modo cooperativo Ahora se puede jugar ¿Hasta cuántos jugadores? Cuatro jugadores Tanto en competitivo como en cooperativo Cuatro jugadores Y también la campaña se puede hacer En modo solitario ¿Vale? Porque es una campaña de ocho misiones Genial, genial Mira que guay Y luego también llevará Eso es el modelo Steel Y también llevará Cuatro Thinmans Que es el guerrero que está ahora mismo En lo del mech Sí Llevará cuatro Cuatro mecánicos Que es una pieza muy importante en el juego Porque nos repara los mechs Nos fabrica munición Que ahora mismo es muy escasa Y también nos repara a los mechs Luego doce Klaus Que son guerreros con garras Que se suben encima de los mechs Y arrancan Partes del mech Exacto Y intentan derribarte Y luego también vendrán cuatro rebeldes Con bazooka También muy peligrosos Genial También ha cambiado mucho Como veis el aspecto del juego Si enfocas por aquí Las carnes Aunque todo esto es prototipo Y todo está sujeto a cambios Y seguramente muchas cosas cambiarán Porque esto es así La industria se mueve En base a lo que el público también demanda Y espero que no te caigan muchas demandas Y pues eso Ha cambiado mucho el juego Ahora tienes aquí los dibujos De un mecánico El Zeman La hoja de personaje también Prototipo En la que vemos aquí en grande Puedes llevar un Llevas como un héroe Dentro de tu mech Eso es Y tienes pues tus habilidades Y tus cositas Y además así que no haremos pues Las armas Al mech En cada misión Tendremos diferentes puntos Y podremos Comprar y configurar tu equipo Por así decirlo O sea puedes comprarte armas mejores O comprarte armas más baratas Y meter tropas Por así decirlo ¿Es así? Eso es Porque eres una unidad mercenaria Y... Me enterabas Estamos Un poco El trasfondo histórico Es que estamos en el año 2200 Y después de una dura guerra Pues han sobrevivido unas pocas ciudades Donde guardan tecnología Y entonces bueno pues Los malos ¿no? Los piratas Los rebeldes Intentan saquear estas ciudades Y tienes una pequeña unidad mercenaria Y... Y lo que quieres es defender a Metal City Que es la protagonista Y entonces estamos en la zona Sobre todo En este tutorial que haremos ahora En la zona no segura Que es una zona Llena de compuertas Y grandes protecciones Para que no entren Los enemigos a la ciudad Pues ahí tendrás diferentes misiones Para... Pues para proteger tu ciudad Donde... De donde es tu... Tú milla mercenaria Sí O sea que son esas ocho misiones De la campaña Que para proteger a Metal City Exacto Y vas cogiendo experiencia también Me parece recordar Y vas mejorando un poquito tu equipo ¿No? Eso es Con puntos de experiencia Conseguiremos comprobar Además habilidades Y además de poder mejorar el equipo Cambiar... Crear armas Y entre una misión y otra Te puedes reconfigurar todo tu batallón Cambiar de mesh Y cambiar de equipo Exacto Entonces entre una misión y otra Tendremos... Aquí la moneda del juego Se llama chatarra Entonces tendremos puntos de chatarra O monedas de chatarra Y podremos... Según lo que tengamos Según la misión Podremos reconfigurar el equipo Para... Pues para... Una nueva misión ¿No? Conservando las habilidades Que ya teníamos Y demás Muy bien Hemos preparado este tutorial No lo vamos a hacer entero Porque el tutorial es un poquito más largo ¿Vale? Pero sí que queremos enseñaros Un poquito cómo funciona Vamos a hacer una, dos, tres alas Lo que veamos Que está así... Suficiente para que se muestre Un poquito todo Y hombre Ya que está esto pintado Hay que jugarlo Está bien Claro Y nos hemos repartido Yo llevo un Iron Mesh Y llevo a Paul the Legend La leyenda Paul la leyenda ¿Vale? Y es... En este caso va a ser este Mesh De aquí ¿Vale? Vale, no Ese sería el mío Mierda Este sería el tuyo En este caso va a ser este Mesh De aquí Mucho más grande Como a mí me gusta Entonces va armado Con una metraladora Gatling ¿Vale? Con dos puntos de munición Y luego una escopeta Aquí las tienes Son dibujos parecidos ¿Vale? Con dos puntos de munición también Lo de la munición que tiene el arma Te lo viene definido Por la aventura ¿Vale? Por la campaña Luego En esta porque ya está preestablecido Pero luego podremos comprar Y gastar más dinero en munición ¿Vale? O según lo que tengamos Entonces empezaríamos aquí En esta zona de inicio Y habríamos entrado Ahí estaría Piri Vale Aquí estaría mi Mesh Que yo soy En este caso yo soy Nora De Murg ¿Vale? Enhorabuena Y yo lo que es sobre todo Llevo un Mesh más ligero Que también es más rápido Pero tiene menos defensa Y llevo una motosierra Que es muy poderosa Cuerpo a cuerpo Y una metraladora ligera También con dos puntos de munición Y para este tutorial También vamos a llevar dos unidades Un mecánico y un Zeman Eso es Sobre todo además El mecánico es muy importante Porque nos permite Pues reparar tropas Intentar hacer munición Si no sé si se nos agota Y además también apaga fuegos O si estamos en llamas ¿Vale? Luego también importante Una nueva dinámica que tiene Es el modo Overwatch O... Vigilancia Vigilancia Que lo podemos usar En nuestras acciones Pues para poder ganar Iniciativa O mover antes O disparar antes ¿Vale? Vale Decir también que la campaña Me has estado comentando antes Que me has estado comentando antes Que también Pues está pensado ir sacando más miniaturas Si la cosa va bien Y se desbloquean cosas Eso es Hay mucho Hay planeado Sí Hay planeado sacar más De ambos tipos De tropa ligera Y de match ¿Verdad? Eso es Hay muchas sorpresas Y muy chulas Tanto de match Tanto de match Con armaduras potentes Como nuevos match ¿No? O sea que Hay sorpresas muy Muy bonitas La verdad Yo tengo ganas de meterme Para ver cómo son los cuatro Y bueno Para ver cómo son todos Porque es verdad que claro Como cada uno va con sus armas Es súper chulo Vale Dicho esto Pues ya tenemos esto preparado Así empezaría Eso es Vamos a empezar Y nos cuentas un poquito Las fases también Vale pues Si hubiera enemigo Habría una fase de tirada de iniciativa Vale Como no hay enemigo Directamente pasamos A fase de movimiento Y ataque De los que no son match ¿Vale? De los guerreros que no son match Vale Entonces serían Tanto el mecánico Como el cima Vale Entonces El mecánico sí que tiene Una habilidad especial Bueno Todos al mover Máximo se puede mover Una casilla en diagonal ¿Vale? Pero el mecánico Es el único Porque como vuela El único que puede hacer una acción Y continuar su movimiento Vale El resto Si Si hace una acción Se tiene No puede mover Exacto Tiene que acabar su movimiento Y se tiene lo que se llamaba En Daniel Sandraco Movimiento elástico Mueve, actúa Y vuelve a mover Entonces Por poner un ejemplo Bueno No sé si O sea Podríamos Uno Dos O bueno Dos, tres Podríamos Abrir Gastar la acción En abrir la puerta Sí Y esconderlo En este caso Sí Vale Lo que pasa es que eso lo hacemos Ya generamos mapa Y nos puede Pero bueno Podemos hacerlo Sí, pero en principio Si no hacemos eso de generar mapa Tampoco tenemos más opciones Sí, no quiero decir que Bueno Que igual podríamos mover Antes unos o otros Por un plan estratégico Pero bueno Vamos a hacer A mí me parece bien Me parece bien que abran los pequeños Para que nos quede la acción De los grandes Eso es Entonces abriríamos Vale Y entonces iríamos a generación de mapa Se coge una cartelatoria Y sale una sala En este caso Es una sala Que es un O sea Con una única puerta Vale O sea que Y quedaría ahí Quedaría ahí Acabada Quedaría ahí bloqueado El camino Vale Y entonces Sí que hacemos Generación de eventos Vale La generación de eventos Según el que roba La coloca Bueno Como la he robado así La pongo así Y entonces Aquí arriba a la izquierda Sería Un punto de chatarra O una moneda de chatarra Y una de fuego Que lo tengo aquí Eso es Y una de fuego Luego tendríamos en el medio Un punto de búsqueda Y entonces Bueno Importante En la misión tutorial Nos han enviado A buscar Dos piezas de motor De match Que los encontraremos En los puntos de búsqueda Vale Entonces bueno Hemos tenido mucha suerte Porque ya en la primera Nos ha salido Pero Hay que buscarlo Y tenemos que volver Con esos dos motores de match Que no Nos han No se han cargado Vale Vale Y luego tendríamos Generación de enemigo Que saldrían aquí Y en este caso No es que salga un enemigo Sino que Hasta que no nos cerremos Este punto Irán saliendo enemigos Vale Y Y lo tendríamos aquí Entonces Una vez que hacemos Generación de mapa Generación de evento Hacemos generación de enemigo Vale En este caso No sale enemigo Ah menos mal Vale Y entonces continuaríamos El turno Continuaríamos el turno Vale Entonces Si quieres El Ciman solo puede Tiene una acción Vale Vale Y mueve dos Si Las acciones son Este símbolo rojo aquí Exacto Entonces O mueve dos O dispara En este caso no hay nadie Para disparar Pero no podría hacer Más que una de las dos cosas Vale Vale Pues si te parece Que se acerque Y ya está Que se quede aquí Para no estrobar a la puerta Y ya está Bien Perfecto Vale Y luego Mi Mets Es más ligero Mueve tres En la primera acción Y el tuyo Mueve dos En la primera acción Y luego el mío En la segunda Si lo caso todo en movimiento Muevo dos Y el tuyo Mueve uno Entonces el mío Es más rápido Igual Mueve tu primero Para poder Para no estorbarnos Uno en diagonal Dos Y tres Claro Si me quedo aquí Realmente sí que bloquearía la puerta Entonces lo que Sí que voy a llegar Hasta el enemigo Cuatro Cinco Vale Y aunque en el primer turno No se puede cerrar Vale Tiene que ser a partir del segundo Bueno pues por lo menos Me quedo ahí Sí porque para cerrar Un punto de enemigo Tienes que estar encima de él Nada más Hay que estar encima Vale Bueno o Sí Lo dejo ahí Vale pues yo lo que hago Es tengo mi movimiento Que es dos En la primera estancia Y la segunda Que es mover uno más Que puedo mover aquí No puedes mover en diagonal En el intel de la puerta Vale Eso es Así que lo que haría Es mover aquí La línea de visión Que me lo ha contado antes él Desde la puerta ves Toda la línea recta Y ves también estos dos Estos dos ángulos aquí Pero no ves ni estos dos Ni estos dos Vale Y si estás aquí Pues ya solo ves línea recta Así que para estar mejor Dentro y poder ver más Pues yo evidentemente Lo que hago es mover Mi segunda acción Mover uno más Y quedarme ahí dentro Eso es Y entonces ya acabaríamos la fase Luego pasaríamos a fase en llamas Pero no hay nadie en llamas Porque está esta casilla Pero no pasa por encima suya Habría una opción de compra De habilidades de experiencia Pero no tenemos puntos de experiencia Porque no hemos conseguido ninguno Y ya empezaríamos otra vez Un turno nuevo Bien Genial Entonces Como no hay todavía generación de enemigo Sería fase de movimiento De movimiento de los que no son Mets ¿Qué hará? Estando estos se pueden mover Sí Los pequeños se pueden mover a través de A través de Vale ¿Otra cosa es que nos interesa? Bueno Sobre todo por apagar el fuego Que el mecánico no se quema Es el único que no se quema con el fuego Uno Dos Lo apaga Automáticamente Ah vale Y además directamente cogemos este punto de chatarra Que esto sí que sería un punto de chatarra En equipo Vale Este sí que luego lo podremos utilizar Como que Vale Dejamos por aquí Vale Y ya habría acabado Vale Así que aquí se van a generar enemigos Ahora ¿no? Ahora se van a generar enemigos Vale O sea no es buena idea abrir puertas De momento No Bueno sí Bueno depende Depende de la suerte que tengas Claro O lo complicada que sea la misión Sí pero en principio Si abro puertas Bueno si abro puertas No se van a generar enemigos ahora Pero estás haciendo Que puedan generarse después O sea que casi que es mejor Intentar resolver esto Sí Aparte de haber punto de búsqueda Ahí sí que sería importante Hay que ponerse encima Y gastar una acción Vale Pues esto que se quede aquí Para abrir después esta puerta En un turno posteriores O que se quede aquí Bueno O si quieres O si quieres lo podemos poner aquí Para que tenga visión O aquí Ah vale Por si acaso Por si tiene que pagar un tiro Por si tiene que disparar Vale Sí que es verdad que con el mecánico También podríamos haber hecho búsqueda Vale Es gastando una acción Vale Y Vale Entonces ya sería fase de match Y después de fase de match Se generan enemigos Vale Vale Pues fase de match Yo lo que puedo hacer es Mover y buscar Exacto Entonces en este caso tendrías Por ser match Dos dados Tirarías dos dados Y por tener un aliado Bueno Cualquiera de los dos Un dado adicional Entonces según la cantidad De De Ruedas dentadas De ruedas dentadas Serán cartas de búsqueda Que sacaremos Vale Vale A ver si suerte O me pasa lo de siempre Bueno perfecto Porque te sale una doble Entonces robarías dos cartas Dos cartas de búsqueda Vale En cuanto te salga Una carta de Bueno Pues En cuanto te sale Nuestra misión Es buscar Dos motores De match Entonces ya tendríamos El primero Bien Vale Y además ganarías Un punto de experiencia Bien Para mí Aquí se queda Eso es Entonces como Ya hemos conseguido En esta Misión tutorial Que es la misión tutorial Ya quitaríamos El punto de búsqueda Vale Porque ya se cierra Automáticamente Vale Y Y entonces En la fase de La fase de Mía Yo me quedo Para bloquear La generación La generación Y Y automáticamente Sale Un enemigo Vale Si el enemigo Viene con Con un símbolo Viene con un símbolo Muy parecido al de Overwatch Entonces directamente Atacaría Vale En este caso Aparece Un guerrero Klaus Vale Bueno vamos a sacar El pintado Vale Pero como ya ha pasado fase O sea Quiere decir Aparece Pero no puede atacar Y la fase de los meches Acaba Vale Ya pasaríamos otra vez A la siguiente fase Vale Vale Lo mismo Fase Fase Ya acaban todas las fases Fase de iniciativa Entonces ahora sí que hay enemigo Ahora sí que se tira Fase de Fase de iniciativa Vale Si quieres tirar tú Por nuestro equipo Vale Y tiro yo por Por el Klaus A puntos verdes A puntos verdes Y azules Vale Yo he sacado cero Y tú he sacado uno Perfecto Entonces movemos Movemos primero Entonces claro Aquí sí que es importante Que los meches Mueven después que ellos Entonces muchas veces Es importante asignar Un Overwatch Para poder Un Overwatch Para atacar antes O claro Si lo gastas para un Klaus Igual no No merece la pena Pero bueno Podemos intentar Cargárnoslo con este ¿Verdad? Eso es Eso es ¿Este tiene Línea de visión? Línea de visión Sí tiene Porque puede disparar A través de Un match Pero Alcance Es 0 a 3 Vale Entonces no llegaría 2, 3 No llega por 1 ¿Y no puede mover y atacar? No puede Así que Podemos acercarlo si queremos Pero Sí En este turno nada Vale Y este No Mecánico no No es un guerrero Vale Pues nada Poca leche Entonces Bueno si quieres Podemos acercarlo por si acaso Sí Pero No podemos Hacerlo más Vale Y Y entonces Ya sería el turno de Klaus Y Utilizaríamos una carta De Inteligencia Artificial Vale Entonces Están divididas por Según el tipo de armas que llevan Entonces este sería un melee Y si ataca O moverá Están incondicional Entonces lo que primero se cumpla Ataca O moverá Al enemigo más cercano En este caso está claro Vale Sería el mío Si hubiera dos para elegir Elegirían los jugadores A cuál atacaría Vale Y luego está En rango O sea los que disparan a distancia Y dos acciones de match Si el enemigo fuera un match Vale Vale Entonces Pues si queréis Atácame con un Los Klaus La suerte es que solo es uno Entonces solo ataca con un dado Vale Y yo me defiendo con dos Vale Bueno Me haces dos Ja ja Vaya Vaya Pues dos impactos Bastante Bastante potentes Vaya Entonces tirarías dos dados De daño Vale Que esto ya puede ser La de leche Entonces bueno Dentro de lo malo He tenido suerte Porque son dos daños Simples Entonces robaría Primera carta de daño simple Es que Mi match se pone en llamas Vale Vale O sea atacaba alguna parte De la zona de combustible Lo que sea Y estoy en llamas Pero no me produce daño Y la otra carta Me genera un punto de daño Vale Pero si que es verdad Que el steel solo tiene Cinco puntos de vida Si Vale Entonces si que es importante Tener controlado Porque En una O sea hay que tener cuidado ¿No? Y que ha sido muy buena tirada Para un único dado Si De luego Lo he hecho muy bien Vale Y ahora ya sería Ya sería fase de De match Vale Entonces Como estamos con bote cuerpo a cuerpo Porque ya me ha atacado Si tú me atacas Perdón Si tú le atacas al Klaus Y fallas Yo recibiría automáticamente Un punto de daño Vale Entonces primero voy a decir Me lo cargo yo Si porque además tú tienes el arma Cuerpo a cuerpo Que no gasta munición Eso es Y además tira cuatro dados O sea Es una barbaridad No gastamos munición Y le hago dos Dos impactos Se defiende con uno Vale Aunque el máximo En un dado de defensa Solo es uno Pero bueno Pero te reduce el número De dados que tiras de daño Él ha sacado dos éxitos Que son los azules Y yo saco Entonces Serían dos impactos Y entonces el Klaus Quedaría Quedaría fuera Ah vale Entonces Aparece un punto de chatarra Vale Vale Y un punto de experiencia Que me gano yo Que me gano por Por haberme lo cargado Ah por eso quería Atacarme el primero Exacto Vale Y automáticamente Los puntos de chatarra Se cogen Cuando haya alguien Se cogen Automáticamente Vale Y entonces Ya faltaría Bueno me quedaría otra acción Pero yo si que me tengo que quedar Para cerrar la generación de enemigo Pero tu si quieres piru En tu turno Te puedes mover Me puedo ir acercando Para allá Si Yo tengo movimiento dos Que sería uno Me puedo quedar aquí encima Si 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 Una casilla Cabe un mech Y tres guerreros Y la siguiente acción Sería moverme aquí No me voy a mover en diagonal Para que Bueno aquí si Que abra Si Ya pasas así Ya abres Y Vale Y ya sería En la última fase Bueno Punto de experiencia Llamas Y ya cerraríamos La El punto de enemigo El punto de enemigo Vale Vale Y empezaríamos Empezaríamos otro turno Muy bien No hay fase de iniciativa Porque no hay enemigo Entonces directamente Movimiento Empezamos con los Este que estaba aquí Pues esto lo que hace Bueno Este lo vamos a utilizar Para repararme Aunque solo tengo Un punto de daño Y estoy en llamas Vale Ah no no Perdón perdón Al estar en llamas Tengo que hacer una tirada Antes de que Se me había olvidado Entonces Yo estoy en llamas Entonces Tengo que superar Una tirada fácil Que sería Un objetivo más Para que se apague O me hagan daño Vale Estás ahí Entonces No la supero Y automáticamente Recibo un punto de daño Y continúo en llamas Vale Vale Y bueno Un daño simple Que siempre son más Más suaves Vale Y es un daño normal Vale Vale Que es un daño Un daño normal Vale Entonces en esta fase El mecánico Que vaya primero él Antes de que abra Ninguna puerta Así Entonces Él puede O reparar Dos puntos de blindaje O apagar el fuego En toda la casilla A todos los que estén Pero en principio Prefiero que me repare dos Bueno No Casi Que me apague el fuego Casi Y así Porque me puede salir Una mala tirada Y entonces Que me apague el fuego Y luego que me repare Vale Y esto lo que hace Pues va a ser Mover en diagonal Y abrir la puerta Vale No, no Pero no podría Porque el cimán Es que solo O mueve O sea O mueve O dispara ¿Vale? O mueve O mueve O mueve O En este nivel Inútil En el nivel En este nivel Sí Bueno Pues se puede quedar Aquí de otra manera ¿No? Sí, sí, sí No, se queda ahí Que además te Sí, pues si Sale aquí enemigo En la sala Pues que le pueda disparar Vale Y ahora nos tocaría a nosotros Eso es Ya nos tocaría a los demás Tú te puedes acercar Si quieres Yo me acerco Primera de la acción Uno, dos y tres Y en la segunda acción Pues me muevo Y me quedo detrás tuyo Ahí, muy bien Detrás de mí Vale Y yo lo que hago Es abrir la puerta Vale De aquí, ¿verdad? Exacto Generación de mapa Vale, un pasillo Ah, vale Un pasillo de En este caso sería de dos ¿Vale? Vale, vale, vale Puede ser de uno Puede ser de tres ¿Vale? Mira qué mono pasillito Y entonces También haríamos una generación Y entonces Aquí únicamente aparecería De tu carta Si es de dos Las dos de color gris Y si fuera de tres Tenía tres Ah, vale Dos y en la segunda Te sale un enemigo Vale No es una generación Es simplemente que hay un enemigo ahí Vale, vale, vale Y entonces robaríamos Carta B enemigo Entonces colocamos Un Klaus En aquí Vale, se empieza a leer De acá para acá Eso es ¡Es que había algo! Bueno, según también Como robes la O sea, como leas la carta Vale Una primera acción Ha sido abrir Entonces Y la segunda acción Podría ser disparar Sí, sí, sí Exacto Te queda una acción Y además Él no está en su fase Con lo cual no te puede atacar Perfecto Porque tengo aquí La Gatling Que tiene alcance 1-3 Y estoy a distancia 2 Bueno, estoy a distancia Sí, estoy a distancia A distancia 2 Sí, sí, sí 2-2 O sea que también podría usar La shotgun No, pero bueno La Gatling es más brutal Que tira 4 dados Sí Gasto una munición Eso es Y uso la Gatling Que lo que tiene aquí Como podéis ver Distancia de 1-3 Este es el coste para comprarla No tiene nada a la defensa Y lo que hace es que lanza 4 dadacos Vale, entonces serían Dos objetivos azules Menos un motor negativo Sería un impacto Vale Y yo tiene un dado de defensa Por el Klaus Lo falla Así que perfecto Solo tiene un punto de vida Vale ¿Cuál es el éxito suyo Que tendría que sacar? Un escudo Ah, un escudo Para anularlo Vale Entonces lo mismo Sacaríamos un punto de chatarra Un punto de chatarra aquí Y ya no hay un PX Eso es Eso no se me olvida Tranquilo Perfecto Vale, pues ya está Más cosas Vale Has acabado tu fase Como ha habido generación de enemigo No se roban más Si no hubiéramos abierto Sacaríamos una carta de generación de enemigo Para que nunca Sí Para que nunca esté esto vacío Eso es Vale Y en principio ya habríamos acabado Vale Fase de Eso es Bueno, a no ser que quieras Fase de solo tienes dos puntos de experiencia Yo te recomiendo a partir de tres No Intentar comprar alguna habilidad O lo que sea Vale, me la guardo Pues empezar una nueva fase Empezaríamos una nueva fase Ahí está el trabajo de cerca antes Nos equivocamos Bueno, de todas maneras sí Pónmelo ya Si me acaba de reparar a mí Claro Esto mueve tres, ¿no? No, no, no Mueve cinco Como pueda Entonces sí El mercenario O sea, el mecánico Mueve cinco Es verdad Vale Vale Y me acaba de reparar Los dos puntos de... Por eso el mecánico Hay que protegerlo Porque es una pieza... Fundamental Fundamental Sí, si lo hagas Vale, más cosas Encima Si quieres lo podemos... O se puede... Sí Se mueva Coge la chatarra Venga Y ahora nos toca a nosotros Ya nos toca... Eso es Me muevo y abro la puerta La regamos Movería dos Que es mi movimiento Y con la segunda acción Abro la puerta Deja la hierba Abro esa puerta Pues... Vale, sería una... Sería una loseta Con dos puertas abiertas Vale Entonces lo único Si quieres O la colocas aquí O aquí Como prefieras Lo digo por el espacio Da igual Los malos que salgan aquí Se suicidan Vale Pues espera Movemos un poco A ver Es suficiente Vale Pues coloco la puerta así Vale Lo mismo Esto lo puedes colocar Como tú quieras Realmente de igual Sí, sí, sí Vale Vale Eventos Vale Entonces Lo colocaría yo respecto a mí Así Si la robas tú Exacto Entonces tendrías Tengo fuego aquí En este lado Tengo esto No sé lo que es Un muro Ah, un muro Vale Y otro enemigo En medio No es generación de enemigo Simplemente es un enemigo No enemigo Buah, qué guay Hemos tenido suerte Vale Porque también, claro Un poco Hay que jugar con eso Que el iron Es el más tocho Pero también es el más lento Y muchas veces hace Con otros match Sí que podemos pasar Con el cima No con otras minis Pero con un match Hace tapón Sí Entonces Sí, aquí hay que dejar Esto bloqueado Así que Lo que pasaría ahora Sería Que seguiríamos jugando Y siquiera podemos Hacer lo de la experiencia Para que se vea Y terminar con eso Y porque claro Como tú no podrías pasar Lo que pasaría En este turno Es que se generaría Un enemigo ¿No? Exacto Porque no hay nadie Eso Como está todo vacío Yo de todas maneras Movería dos Y también utilizaría Un punto de vigilancia Sí Por si aparece un enemigo Para vigilarnos la espalda Y entonces No, no, no No Como hemos Ah, hemos Hemos sacado Como hemos sacado enemigo Aunque no hay enemigo No volvemos a cabo Vale, vale, vale Si no hubiéramos robado nada Entonces sí que hubiéramos sacado otro ¿Vale? Sí que también importante Que Aunque parece que lo he dicho ya Pero bueno Bueno, aquí había un Un match que iba a salir Cuando sale este símbolo Aparece el enemigo Y además ataca Este aquí ¿Vale? Y encima mira Esto Que decís Ah, qué sencillo todo También salen bicharracos Eso es Que eso ya es lo que complicaba Es la cosa Exacto De momento iba la cosa Ahí va Y luego en la fase de En la fase de experiencia Que sería ahora la cavab Sí ¿Un skill? Gracias Entonces robaríamos El que quisiera comprar Robaría tres cartas de su turno Vale Robo tres cartas Como tengo dos PX Eso es Entonces Mira los precios Vale, este es el precio de compra Es el de la derecha Eso es Así que estas dos Ni siquiera las puedo comprar Esas dos no las Porque hay habilidades Desde un punto En adelante Cuatro o cinco puntos Sí Entonces hay un poco de todo Si yo tuviera puntos Podría también cogerle cartas De la mano de Piru Y a la vez Así yo también Podría robar tres Y Vale Pues esto dice Disparar al motor Crítico al motor Hay que impactar al objetivo Entonces si tú haces un disparo Y a impactas Además del daño que haces Le realizas un daño crítico Si en este caso para los mechos O sea que yo podría hacer así Y comprarme esta carta Eso es Vale Entonces cuando la usamos La giramos Y con otros dos puntos de experiencia La podríamos recargar En este caso es recargable Vale Bueno pues yo creo que ha quedado más o menos claro Hemos conseguido uno de los objetivos Si hubiéramos conseguido el segundo Tendríamos que volver aquí Y acabaríamos el tutorial Que es un poquito más largo Y yo creo que con esto ya se ha podido ver Cómo funciona la mecánica básica Y luego pasar por aquí Esto se puede destruir Bueno Se puede pasar con uno Cuando hay dos Entonces es cuando es obligatorio destruir Vale Y luego además por cada muro A las minis pequeñas les da Un dado de defensa De cobertura Y cuando hay dos Nos da un dado de defensa a los mechs Ah que guay Vale Vale pues esto es Iron Wars Se me sabe que me he equivocado Yo soy yo bueno Mira Y perdón Este es el juego Que ya como podéis ver Abajo tenemos el enlace Para aquí Que es tarde para la campaña A ver que tal funciona Con este modo cooperativo Y el modo uno contra uno Dos contra dos Que ya vimos vídeo En de más o menos Aunque ha cambiado toda la mecánica Pero más o menos Sigue un poquito las mismas reglas Muchas gracias Si quieres decir algo más Este es tu último momento Nada Que hay unas sorpresas La verdad es que de miniaturas Y bueno Sorpresas muy chulas En la versión deluxe Es también muy Tienen miniaturas Minis muy guapas Y la versión competitiva El mapa ya está preestablecido Y bueno Y va con asignación de puntos Y un poco La evolución ¿No? De... Muy bien Entonces que tenga mucha suerte Gracias Piru Y nos vemos En la red Y nos vemos en la red Y nos vemos en la red